¡Comenzamos una nueva tarde limpiado! ¿Cómo están todos por ahí? Yo soy Vale Samson y te digo una sola cosa El programa de hoy tiene todo lo que estás esperando Así que no te lo pierdas Quedate acá en la pantalla Y sumate a las redes sociales que tenemos aquí debajo Así que es muy fácil Hashtag LinkeBujoParaElArte y Hashtag LinkeDanceParaTusTalentos y Cantabas, Bailas, Freestyleas, incluso hablando de Halloween, si sabes hacer algún tipo de maquillaje FX ahí, una cicatriz, un poquitito de cosas raras, mostralo también y nosotros lo promocionamos y lo mostramos al resto del mundo porque salimos a nivel internacional, sí, a través del www.cmmusica.com.ar El streaming está activo y las redes sociales también, pero las vamos a repasar en breve nada más, Instagram, YouTube, todo lo que querés saber aquí. Mirá, te digo una cosa, fanático de las tecnologías, tenemos Linketech, si no te animás a mostrar tu arte, tenemos un Linketunes que te va a encantar, que tiene que ver con un comediante argentino y también con la película del Joker. ¿Qué podrá ser? ¿Un poco de comedia bizarra? Yo creo que sí, porque en LinkeDance tenemos esas cosas, esas cosas que te vuelven locos y aquí el pececito musicalizando con el Joker. ¡Qué peliculón! ¿Ya salió la 2? Acá lo tenemos al Mudo, el Mundo Mudo, no, me dice que va a salir después, bueno, yo la estoy esperando, me gustan los superhéroes y esta es de las mejores películas de DC, ¿eh? Porque Marvel siempre, ahí, taca, 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 a vos, Superman. Bueno, también tenemos una nota increíble con Yami Zafvi y el señor Elegante, que hicieron una canción para las mamás y también videojuegos para los gamers. Ahora arrancamos con un tema, un tema extremo iba a decir, un tema de estreno y se trata de Aitana, Dana, Paola y, y sí, esta es una canción que dice, ahora que ya no estás, pero ustedes no se vayan, que nos quedamos aquí. Alguien más, mua, 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 me voy a besar con alguien más, dice Aitana. Qué linda que es, ¿no? Desde la canción de las babies no paro de escuchar esta canción. Y sí, salís con la tabla en el longboard, le pone energía, vibra, la música hace eso, te acompaña, te levanta las vibras, así que espero que lo estemos haciendo acá en Linkeado junto a vos. ¡Acompáñame! Porque las redes sociales de DCM son para eso, para levantar ese amor. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de nuestro Instagram oficial, casi se cae el Conecam. Conejo, ¿estás bien? ¿Qué estuviste haciendo antes? ¿Estuvieron brindando con algo y nadie me avisó? Sí, ¿no? Más o menos. ¡Vamos todavía! Esa es la actitud que yo quiero. Había, ya lo tenemos, mirá, tenemos un camarógrafo nuevo, él se llama Pablo también, sí. ¡Otro gato! Sí, sí, puede ser, si el pez lo dice, mirá. ¡Sambólico! Lo tenemos a Pablo, sería nuestro Paul Cam 2, porque nuestro querido Pablito, Pablo San Juan. Bueno, ha ido a otros mares a nadar. ¡Que esténisando! Sí, como el One Piece, ¿viste? Buscando ahí el gran tesoro. ¡Bienvenido, Paul Cam 2! ¿Estás contento? Buenísimo, bueno. Entonces ahora... ¡Convenido! Ahora enfocame en Instagram, porque arroba CM, músico, ¿ok? Es tu Instagram oficial, el favorito, donde vas a chequear todos los sorteos que CM te ofrece. Mirá que estás a tiempo de participar, el de Alejandro Fernández está activo todavía, y el de Chayanne. Y estate atento porque en noviembre llega Axel al Estadio Luna Park y vamos a publicar un sorteo increíble. Así que presten atención a las Axel Dulce de Leche, el fandom oficial que siempre me grita y que me mandan cositas de amor. Un beso grande para todas ellas. Y estén atentos al concurso, ¿eh? Recuerden, arroba CM, música, ok. Además de nuestro YouTube oficial. Mirá, CM, el canal de la música. Acá vas a poder chequear, en este caso, mirá quién estaba acá, tu mide, el servidor junto a la señorita Nicki Nicole, hablando de su discaso llamado Alma. El más sentido, el más personal y el más privado, con unas canciones increíbles y colaboraciones como Milo J, John Mico y las que vos quieras escuchar. Corta la bocha. Sí, corta la bocha. Ahí sí, ahí también está. Y mirá, podés repasar los programas delinqueados, si te perdiste de uno, lo tenés acá a los chicos de The Fam, con un súper especial en vivo, además de Código Libre junto a Nara Jolly y todas las notas de CM Rock, que no te podés perder, porque sí, el rock está vigente, está activo y Carucha Podestá te lo muestra todo el tiempo. Además de nuestro streaming en el www.cmmusica.com.ar o a través de la página oficial de Crónica, búscanos por streaming, que nosotros te acompañamos desde cualquier lugar. ¿Estás en la playa? ¿Estás en la oficina? ¿Estás en el baño? No problemo, jefe. Ahí está el streaming para que nos des play, para que nos pauses y que sigas con todo. Ahora, fanáticos de la tecnología, ¿qué pasa? Ahora, ¿pasa eso? Lo último y lo más relevante del mundo tecnológico, nosotros te lo traemos acá, porque Mark Zuckerberg, sí, sí, Mark Zuckerberg es propietario de, por supuesto, Facebook y un montón de aplicaciones más que va sumando ahí a la familia de Meta. Se ha sumado ahora también a aparatos físicos como cotidiano, como una gafa de sol. Y estos son anteojos inteligentes, pero hablemos de una marca en particular, hablemos de los anteojos, los aviador, los clásicos, los del señor Halcón, ¿se acuerdan de Silvester Stallone? Ahí del camionero, bueno. Los Ray-Ban llegaron, pero de manera inteligente, y Mark Zuckerberg te los presenta así, mirá. Meta y Ray-Ban presentaron la segunda generación de gafas inteligentes, equipadas con Meta AI, un nuevo asistente de inteligencia artificial. Ayuda a obtener información y controlar funciones de voz sin el celular. Estas gafas permiten tomar fotos y videos inmersivos con una cámara de 12 megapíxeles. También permite escuchar música con altavoces que nadie más escucha. Además, hacer streaming en Facebook e Instagram. Ahí tenés, los nuevos anteojos inteligentes de Meta junto a la marca Ray-Ban. Sorprende por las impresionantes y avanzadas cosas que puede desarrollar. Las gafas fueron anunciadas en septiembre por Mark Zuckerberg como una forma de posicionarse en las cuestiones relacionadas a la inteligencia artificial. El lanzamiento fue el 17 de octubre, o sea que ya están disponibles. Pero agarrate, Catalina, porque van a costar más o menos unos 300 dólares. Sí, sí, pececito, quiero ese sonido de monedas. Las particularidades de estos anteojos inteligentes es que se va a poder hacer transmisiones en vivo, regular el audio de los audífonos, del teléfono celular, y un montón de cuestiones tecnológicas que van a ser sumamente interesantes. Me recordó algo que dijo un candidato a la presidencia ahí. Explicó la especialista de bienes y lujos, por supuesto, que estas gafas llegan con todo. Ahora, mirá lo que es eso. Una nueva manera de capturar todo, sí, sí. Rival Stories, Miami, sí. Por supuesto que Ricky Ford le regalaba a todos un par de gafas, pero nosotros no. Bueno, acá me decía nuestro Paul Campos, es decir, el reemplazo de Paul Campos. Ese es una burla copia, diría Tinelli. No, no, Paul, no te enojes. Paul, vos dijiste que no tenés Ray-Ban, ¿vos cómo tenés? Los Ray-Ban. Bien, yo tengo los Rubén. ¿Y vos cuáles tenés, Cone Campos? Los Ricardo. ¿Qué era eso al final? Bueno. Es la cosa, ¿qué querés que hagamos, che? Lo que sí tenemos que destacar es que estas gafas son increíbles y deberíamos probarlas algún día, ¿eh? ¿Qué te parece si conseguimos alguna, la sorteamos acá en Linkeados? Vamos a ver. Ey, ¿qué pasó? ¿Yo? Ah, bien, bien. Cortá eso, pececito, porque sí. Si no, me estaba gustando la canción. Igual me gusta cuando esta famosa cantante se lo canta a Romeo Santos. ¿Y sabés cómo lo deja Romeo Santos? Con el Romeo que es el aventurero del amor. Bueno, ahí está, esa canción es para él. Vamos ahora con una nota increíble, porque CM asistió a la grabación oficial de la canción de Yami Safi, No llores. Con un invitado de lujo especial, elegante, formó parte de esta canción y la sacaron por el Día de la Madre. Así que, si tenés una mamá que por ahí tiene miedo de que vos cumplas tus sueños, que piensa que te va a ir mal, que el arte, bueno, te vas a morir de hambre. Bueno, hemos charlado con estos chicos para ver cómo se inspiraron para hacer esta gran canción dedicada a todas las mamás. ¿Cómo fue la invitación, no? Porque ya sabemos que los audios fueron mandados cuando no estabas en libertad y ahora se está concretando este video que es increíble. Y se están conociendo de a poco, la química está fuerte. Esta canción, ¿qué representa para vos? Y para mí, una expresión hacia mi mamá, más que nada. Y las mamás aparecen en el video, cuéntame un poco, ¿qué te dijo tu mamá primero, Yami? No, nada, mi mamá es súper contenta, súper emocionada, le gustó mucho cuando la escuchó, que era muy linda. Y, bueno, fue un desafío para ella estar en el video porque ella tiene pánico escénico, odia las cámaras, es la mamá de Eliana, es actriz, o sea, otro plan. Pero mi mamá tiene pánico escénico, entonces un poco la trajimos medio obligada, pero la rompió, la verdad que la rompió y se la vio contenta, así que estoy muy contenta de que haya estado. Miguelian, ¿tu mamá qué onda? Contame. Y mi mamá está acostumbrada a que la joda para que me acompañe a todos lados, pero también estos momentos como los que hicimos ahí en esa escena no los tenemos siempre. Así de estar mirando a los ojos a tu mamá, cara a cara, así que se disfruta también, otra vez te digo. ¿Y cómo trabajaste las pistas? Contame un poco cómo fue el proceso, ¿cómo lo hiciste? Y en esto está el productor que hizo su laburo con los instrumentos, todo, decirle el nombre para que sepa. Coco, le mandamos un charro, está por ahí dando vueltas. Está dando por ahí. Sí, sí. Y nada, mi parte estuve, no tenía nadie para que me dé una idea o para decirme a ver si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo, pero bueno, salió así, me expresé lo que sentía en el momento y bueno, acá estamos ejecutándolo. Bueno, ¿se pueden venir más colaboraciones juntos? Sí, ojalá. Ya dije, ya dije que ahora le quiero pasar un tema mío para que se monte ella. Bueno, vamos a invitar a toda la gente a que escuche esta nueva canción. Dale. Bueno, gente, ya está disponible. Bueno, no llores con Elegante para que la escuchen y la disfruten y se la dediquen a sus manos. El Elegante y la Yami. El Elegante. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Buenas noches, me cuidan tus besos. Esa hermosa canción. Gracias a Yami Zafi. Elegante que lo que... Buenísima la nota. Así que ahora acompáñame porque si bien ellos me contaron sus cosas, sus trabajos, su música, su inspiración, quiero que vos lo hagas a través del número de WhatsApp. Dale, recordá cómo te llamás, desde dónde me escribís y qué está pasando por ahí. Mandame una foto, mandame un video. Mandale un mensajito especial a esa persona que hace revolotear tus sensaciones, las mariposas en las panzas, que le da pulsaciones a tu corazón y todo lo que vos quieras. Así que acá tenemos el primer videíto que nos manda. Yo lo conozco a este muchacho. Es artista, es amigo. Es José Subirón. A ver. Acá José Show, grabando las voces de un tema nuevo. Espero que tengan lindo jueves. Hay alto sol, así que salgan a hacer algo que les guste y les divierte. Vamos arriba. Buen consejo. Hagan algo que les guste, que les divierta, que los inspire. ¿Y por qué esta música de controversia, señor pececito? ¿Será porque dijo jueves y estamos en domingo? No, no pasa nada porque recordá que los martes a las 13.30 y los jueves a las 19 horas tenés la repe, así que no importa cuándo me mandás el mensaje. Lo importante es que lo hagas. Así que vamos con... ¿Qué vas a decir, pececito? A ver. ¿Qué vas a decir? Mirálo el pececito, mirálo, mirá cómo se arruga. Vamos con un saludo grande para el genio de Valen. Siempre humilde y con la mejor energía. Abrazos. ¿Quién le da la fotito por acá? Mirá. ¡Walter! Nos tenemos al señor Walter Acosta. Le mando un beso grande. Gran odontólogo. Vamos a ver si puede hacer algo con esto. Walter, ¿qué decís vos? A ver, hazme un zoom acá. ¿Sí, no? ¿Estamos bien? ¿Qué decís vos, Conecam? Están todos mudos, loco. ¿Qué pasa? Vamos todavía, mirá. Oscar Samson, este es mi hermano. Mirá, mi ahijado Olivia. Hola desde Tucumán. Oli preparándose para su fiestita de Halloween. Viste, un Halloween había. Este sábado. Preparando el Libros. Gran programa. Esperando ver los saludos. Mirá a Olivia. Olivia Samson. Sí, tiene mi sangre, mi cepa. Oli bella. Vení que te voy a dar un beso. Oli. Un beso enorme del tío Valen. Y una mordidita también. Vení. Mordidita para la bebé. Y un hito más, un hito más rápido. Hola, Valen. Te mando muchos, muchos besos. Elena. Elena. ¿Vos podés creer que también soy tío de esta bebé? Toda mi familia mandándome el cariño y el amor. Un beso enorme. Elenita, bebé bella. Y vamos a dedicarle la siguiente canción a esta bebé hermosa. En realidad a mis primitas. Sí, sí, Melanie. Esta canción te la vamos a dedicar a vos y a todas las mamás, a toda la gente que está ahí viviendo la vida a pleno. Porque el señor Enrique Iglesias, sí, el Latin Lover que nunca va a pasar de moda y que siempre se reinventa, se ha unido a la primera artista argentina en hacer un River Plate. Estamos hablando del 23 de marzo. Estamos hablando del 2024. Próximo año. Y se juntaron, sí, con María Becerra. Enrique Iglesias y María Becerra. Una dupla que no era muy esperada, pero cuando la gente se empezó a enterar dijeron, ¡Wow! ¡Qué onda! Queremos ver cómo es esta canción. Y sí, así es la vida. El título de la siguiente canción. Y volvemos con ese fotón de nuestro querido amigo y productor Fran Larguía junto a Benjamín Rojas. Ahí alentando a la selección de los Pumas. ¡Qué batalla que dieron estos muchachos! Muchas gracias, señor Fran Larguía, que nos pidió una canción de Chule Bomberni, que ahí nos mandó el link. Chequealo, nuevo de Chule, también gran artista y amiga de CM, que le hemos seguido paso a paso aquí. Para que vos te enteres de la linda música que va a hacerte volar en algún momento, ¿no? Porque la música te transporta, es como una máquina en el tiempo también. Hay canciones que me llevan a algún momento de la adolescencia y así, así que si vos tenés una, también pedí la mandala y exigíla porque nosotros la mostramos. Ahora, muchos nos exigen videojuegos porque los gamers saben que el linkiado siempre temo las novedades. El Real Engine 5 forma parte del motor de este videojuego que ha sido tan esperado que la gente no sabía si iba a salir o no. Exclusivo para Xbox y para PC. Presta atención a esta historia situada en el año 2330. Se trata de Starfield y nosotros te lo mostramos en linkiados. La humanidad siempre ha buscado por conocimiento en el desconocimiento. La esperanza es, no que el campo de estrellas es tan vasto, sino que hemos medido. No, 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 no. Nos estamos aquí porque estamos comprometidos a la principal pregunta de todos. ¿Qué es el desconocimiento? ¿Por qué ahora? Eres en la parte de Constellation ahora. parte de nuestra familia. No entendemos todo lo que está en trabajo aquí. No hay un grupo más grande en las estrellas estará enriqueciendo este misterio. Te sigo desde aquí, Capitán. Grabjump is ready. Me encanta esta parte. Estos artículos podrían ser todo lo que estamos buscando. Otro gran secreto que la Universidad nos permite desarrollar. Settimientos humanos durante la galaxia podrían estar en riesgo. No estamos parando. No, whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Wow, ¿no? ¿Qué habrá más allá? ¿Te imaginás que algún día podamos ir a las estrellas? Bueno, ya fuimos, me dice Conecam. Pará un poco. ¿Vos no sos de los escépticos que dicen que nunca llegamos a la luna? ¿Llegamos? O sea que eso de que la bandera se ondulaba es mentira. A ver, ¿a qué es esto que el otro? A ver, ¿a qué es Paulcam? Era un croma, dice nuestro director. ¡Uh, Ayala! ¿Paulcam qué se dice? No, ¿no qué? A ver. ¿Nunca fuimos a la luna? ¡Uh! Pará de hacerme el debate acá. Paulcam2 dice que nunca fuimos a la luna. Y el señor Conecam dice que sí fuimos a la luna. Bueno, dejen las cámaras y se arma aquel Mortal Kombat, loco. Dale, a ver quién gana. Lo veo a los dos grandotes, ¿eh? ¿Vos ganás, Cone? Era una batalla con el... ¿Y vos? Paulcam2, ¿qué? ¿No dura ni un round? Bueno, está bien, chicos. No, no, no. No arenguemos a la violencia. Poneme claro. Poneme un poco de Pink Floyd. Le evitemos. Estaba botándome en el dedito. ¿Vos querés ese dedo? Ah, ahí va, ahí va. Perfecto. Bueno, vamos a ponerle humor. Vamos a ponerle onda a tu tarde, a tu día, a tus sensaciones. Porque llegó el momento de Link Toons. Sí, sí. Dibujos bizarros, distintos. Quizás no te causa gracia. Por ejemplo, Hugo Ayala y a muchos del control no les genera risa. Pero a mí me encantan y por eso los elijo para vos. Son cortos, son breves. Y vamos a mostrarte una realidad distinta. Si sos fanático de las películas y de los superhéroes, vamos a decir que de DC la mejor película es la de El Joker. Es la más fina, es la más artística. Y por supuesto que no han tenido que meter muchos efectos de CGI, etc. para hacer esta película porque es más actuada. Esa solo actuación y el señor Joaquín Fénix se llevó a las palmas. Ahora, a mí también. ¿Y qué pasaría si Joaquín Fénix fuese Pachu Peña? Y Pachu Peña, nuestro comediante argentino, recordado por Video Match y muchas cosas más, como Peligro Sintonotificar, él hiciera de El Joker. Bueno, llena de dibujos, te lo muestro. Es más o menos. No sé si estoy tomando alguna medicación que me lo provoca. A mí cuando no se ríe el cámara, el sonidista, eso, digo, esto no lo veo. Es una copia, una burda copia. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo peor. El mundo no comprende lo que hacemos aquí. Es un vicio, vicio. Link a dos, es un vicio para ti. Vamos, todavía me encantó la tarjetita. Me tiento mucho. Me encantó, hermoso. Sí, sí, es una copia, es una burda copia. Pero bueno. Vamos, todavía me encantó. ¿Te gustó el link de Toons? Recomendanos alguno. Si lo querés seguir al creador de este contenido, se llama arroba jona, jona dibujos. Muy sencillo, búscalo en Instagram que te va a encantar. Y recordá, las redes sociales, arroba cm, músico, ok? www.cmmusica.com.ar Y nuestra plataforma en YouTube es CM, el canal de la música. A mí me podés seguir como arroba valesamsón en Instagram, que te voy a contestar todo lo que quieras. Recibo recomendaciones y el número de WhatsApp que está aquí es para que me mandes mensajes siempre que quieras. Esto es un programa familiar, así que no te zarpes. A vos te digo, pilluelo. Y nos encontramos, como siempre, todos los domingos a las 16 horas, los martes a las 13.30 y los jueves. A ver, Polkamp 2, ¿sabés? Por supuesto que a las 19 horas. Nos despedimos con este hitazo. Se trata del productor y cantante Robles, que se ha unido al mítico grupo Ráfaga con esta canción que se llama Lloré, pero nosotros nos vamos con alegría. Y no se olviden, ¿eh? Siempre gracias. Y nos vemos en Linkeado. ¡Chau!